Cambiamos de tema porque la Asamblea Nacional da un ultimátum a la Comandante General de la Policía Nacional, Tanya Varela, quien por segunda ocasión no acudió a su llamado a comparecer por los casos desde el ascenso de generales, que ha ocasionado cuestionamientos, y por el de narco generales. Por segunda vez, los miembros de la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional se quedaron con los duros hechos. Al no poder escuchar a la Comandante General de la Policía Nacional, Tanya Varela, quien fue convocada para explicar el ascenso de generales, que ha generado más de un impase, así como también recopilar elementos sobre el anuncio del embajador de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, sobre supuestos narco generales, pero Varela se excusó. Estas respuestas se están constituyendo en una constante que nos pueden hacer pensar de que es una acción deliberada. La uniformada justificó su ausencia, argumentando que tiene una agenda previamente planificada para tratar temas de importancia para la seguridad ciudadana, donde se requiere su presencia indelegable, lo que generó el malestar de asambleístas. Nos preocupa mucho porque habla sobre la seguridad ciudadana, y mientras que la gente no cree en la Policía Nacional, porque no cree en la Policía Nacional. En el legislativo se habla de un ultimatum, antes de tomar otras medidas, contra Varela y la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, quien tampoco compareció, pero solicitó ser recibida la próxima semana. Por lo que hoy debemos ya tomar cartas en el asunto y mínimamente ya poner en conocimiento del Pleno y de la señora Presidenta de la Asamblea los hechos que ya se vienen sucediendo. No habrá una adicional. Si es que no hay la presencia de las autoridades para esclarecer temas tan delicados como estos, en función de nuestras competencias procederemos de otra manera. ¿Quién no quiso dejar pasar por alto esta oportunidad? Fue Diego Chimbo, abogado del general Víctor Arauz, quien presentó un recurso legal para poder ser reintegrado a las filas policiales. Esto no es caso de narcogenerales. No se trata, es una cortina de homo, porque nosotros evidenciamos un acto delictivo en el proceso de ascenso. Informó Héctor Romero.